Música Transmitimos desde Medicina y Salud Pública, en este momento me acompaña Dorimar Morales, ella es directora asociada del Hospital Ashford, bienvenida Dorimar. Gracias. ¿Cómo ha sido toda la experiencia de este primer día de vacunación? Lo que antes veíamos como un sueño, después se vio como algo esperanzador y ahora es una realidad. Así es, bueno, ha sido un día bien, bien cargado de emociones, tenemos una esperanza, ¿verdad? Se ha perdido mucha persona a nivel mundial a raíz de este virus y tener en las manos la oportunidad de poder cambiar eso, pues, es fascinante, somos parte de la historia. Sabíamos que desde la llegada de las vacunas a Puerto Rico se esperaba que en cualquier momento pudiera ocurrir esa primera vacunación. Ocurrió el 15 de diciembre y como bien lo decía la subsecretaria de salud, ya decía, perdona, decía que iba a ser un proceso simultáneo en toda la isla, que se iba a realizar además la distribución, sin embargo, el hospital Ashford fue el que primero recibe 975 dosis de la vacuna de Pfizer y BioNTech y de esa manera se convierte en ese centro de salud pionero en todo lo que es el proceso de la vacunación contra el COVID. Sí, así es. Nosotros llevamos un tiempo ya preparándonos, participando de talleres con el Departamento de Salud, del CDC, etcétera, para saber cómo iba a correr toda esta logística. Hemos estado trabajando mano a mano con ellos hasta que por fin llegó este día. Llega este día, hay más de 100 personas que serían vacunadas y en ese tanto, las primeras 5 vacunadas ya sabemos quiénes son y en especial incluso hay personal del centro hospitalario, además de eso está el doctor con mayor trayectoria también. Pero ¿cómo se espera o cuáles son las próximas personas que se van a vacunar durante este día y cómo va a ocurrir eso? Entonces, hemos entendido que fue desde las 9 de la mañana y ¿respondían algún perfil en particular? Bueno, esa logística es bien difícil porque, número uno, tenemos que ver de acuerdo al nivel de riesgo de cada uno de esos empleados, cuánto se expone y así entonces le damos prioridad. Pero en adición, tenemos que validar que no más de dos o tres personas de un mismo departamento se vacunen el mismo día. Así que hacemos una combinación, entonces, por ejemplo, empezamos con salas de emergencia, intensivos, salas de partos, que son áreas muy de riesgo, ¿verdad?, que hemos visto desde el principio de la pandemia. Y así, pues, tenemos asignados cerca de 16 personas por hora. Cuando deciden y toman a las personas elegidas para que puedan recibir la vacuna, ¿cuál era la percepción? ¿Cuál fue la receptividad en ese momento? Pues, yo diría que la respuesta del hospital ha sido excelente, el personal de inmediato, en cuestión de dos días, ya nosotros teníamos cerca de 700 personas registradas que interesaban administrarse la vacuna, entre médicos, subcontratados, empleados clínicos, así que la recepción ha sido excelente. Durante los próximos días, ¿qué se espera que ocurra? ¿Seguirán las vacunaciones mañana? ¿Se esperarán algunos días para las próximas vacunaciones? ¿Cómo será el proceso? Bueno, el día de mañana es bien particular porque esta vacuna se pone a los 20, la segunda dosis se administra a los 21 días. Si nosotros vacunamos mañana, pues, la próxima dosis sería el día de Reyes, y entonces, pues, sería muy difícil para las personas llegar. Queremos hacerlo como un reloj, así que para evitar alguna situación y que algunas personas no nos lleguen para su segunda dosis, pues, vamos a continuar a partir del jueves y esperamos ya en dos semanas haber vacunado al 100% del personal y los médicos registrados para vacunarse. Entonces, ¿usted hizo posible que pudiéramos ver de cerca y de alguna manera se pudiera observar cómo es esa llamada vacuna? Sin embargo, hay muchas personas que se preguntan cuál es el proceso, porque es un proceso tan delicado y tan riguroso, en el que además son formados profesionalmente, para conocer todo el protocolo que se relaciona. Claro. Sí, nosotros, a todo el personal que está participando de la vacunación, las personas que van a estar vacunando, los que van a registrar en la entrada en el sistema del Departamento de Salud, todos tuvieron que tomar un entrenamiento. A todos se les dio una orientación y luego entonces a todo el personal se hizo una especie de opúsculo para que entonces conocieran las dos vacunas que más ahora mismo han sonado. En este momento tenemos la de Pfizer y se ha distribuido a todo el personal para que estén debidamente orientados. En adición, la enfermera ocupacional, la enfermera epidemióloga y otra servidora, pues hemos visitado todas las áreas del hospital, según nos han solicitado, aquellas que nos han solicitado, para entonces orientar también a los empleados. ¿Cuántas personas en total ha capacitado el hospital Ashford para poder suministrar la vacuna? Para suministrar la vacuna tenemos cerca de 20 personas y para registrar también en el portal del Departamento de Salud tenemos alrededor de 20 personas. ¿Todos ellos recibirían lo que sería la segunda dosis de esta vacuna? ¿Esto sería igualmente acá en el hospital Ashford? Sí, bueno, todos los que están participando son personas del hospital, así que ya ellos tienen una fecha para vacunación y ya tienen también la fecha para la segunda dosis. Todos van a participar del proceso. Hay una invitación formal para que todas las personas sigan de cerca este proceso y de alguna manera esto marca la historia. Sí, definitivamente nosotros estamos haciendo una exhortación a toda la ciudadanía para que se vacune. De esa manera, como dicen los expertos, es que podemos lograr la inmunidad de rebaño y eso sería espectacular poderlo lograr en los próximos meses, pero necesitamos la cooperación de la ciudadanía para ello. El hospital está certificado como centro de vacunación para administrar esta vacuna luego a la población, así que yo los exhorto a que estén pendientes a que se active esa fase porque eventualmente pudieran pasar por este y otros hospitales a vacunarse. ¿Se espera que el hospital se capacite con otro equipo, con otras neveras para que puedan recibir mayor cantidad de vacunas? Sí, nosotros ahora mismo tenemos capacidad para 3.000 vacunas, pero ya el hospital adquirió, estamos en espera de que nos llegue, un segundo refrigerador con capacidad de negativo 60 a negativo 80 grados Celsius y ahí tendríamos capacidad para 6.000 vacunas. ¿En cuánto tiempo se espera que sean suministradas estas 975 vacunas que recibieron en un principio? Aproximadamente dos semanas, porque lo que estamos haciendo es citando por hora, cada 20 minutos cuatro personas, así que más o menos 16 personas por hora y al final del día tendríamos cerca de 100 personas. Con la cantidad de personas que se han registrado, pues más o menos dos semanas, dos semanas y media. ¿En cuánto tiempo se esperaría la próxima llegada de un siguiente lote de vacunas? Para eso ya hay un proceso establecido, el registro inicial se hacía a través del Departamento de Salud y se enviaba un formulario. Ahora todos aquellos que somos encargados de ese proceso, simplemente con escribir un correo electrónico a una dirección específica, pues entonces ya ellos nos ponen la orden, sigue haciendo la salvedad de que llega en aproximadamente 48 horas el próximo grupo de vacunas. ¿Serían recibidas de forma sorpresiva como fue esta primera llegada? Bueno, no, realmente ya cuando nosotros hacemos la orden, en 48 horas debieran estar aquí. La Guardia Nacional, de hecho, tiene una coordinación realizada en donde previo a entregar la vacuna ellos hacen una llamada y entonces la persona encargada pues la recibe, se hace la transferencia de ellos hacia nosotros y así sucesivamente seguimos haciendo las órdenes. En ese momento los llaman y dicen que ya las vacunas están en el hospital de Ashford. ¿Cómo se vivió esa emoción? ¿Cómo se vivió ese momento intrahospitalario? Sí, fue espectacular. Éramos poquitos porque nosotros lo mantuvimos bien cargaditos cuando llegó esa vacuna. Nos llamó la Guardia Nacional, nos dijeron llegamos a una hora, luego en 15 minutos, luego en 5 y ya estaban ahí. Y fue bien emocionante ver a la Guardia Nacional bajarse con las needoras portátiles y de hecho teníamos pacientes en el pasillo y cuando vieron la vacuna llegada, preguntaron qué será la vacuna y empezaron a aplaudir bien emocionados. Así que eso nos llenó de mucha satisfacción. Qué bueno saberlo porque sí quedaba esa información aún por preguntar cómo se había vivido esa emoción intrahospitalaria en el momento en que llegaron las vacunas. Sí, todo el mundo estaba bien emocionado, aplaudiendo. Hubo personas que estuvieron en vela llorando porque es un momento bien emocionante. O sea, esto es por todos aquellos que perdieron la batalla contra este virus que en un año cobró muchas vidas. Así que es una esperanza, es una luz al final del túnel para nosotros. En este momento vamos a recoger esas primeras impresiones de Yahaira Alicía. Ella es terapista respiratoria. Yahaira, fuiste la primera persona que tuviste de cerca el COVID-19 que de manera valiente y en atención y compromiso con la profesión. ¿Decidiste aprender a estas personas que llegaron aquí? Le expresaban un malestar, consumí un nobel. ¿Cuántas cosas pasarían por tu mente? Sin embargo, fue más tu compromiso y decidiste atenderse. En ese momento, ¿qué pensabas? ¿Te imaginabas que ibas a ser justamente esa primera persona en recibir la primera vacuna en Puerto Rico? Pues mira, realmente nunca lo pensé, nunca pensé que yo iba a ser la primera persona ni en recibir un paciente que llegara de COVID ni tampoco en recibir la vacuna. Así que eso es una sorpresa. Tiene orgullo también. En este momento estabas rodeada de medios, pero probablemente anoche, esos minutos antes, esas horas antes, ¿qué pensabas? ¿En algún momento ayudaste o por el contrario dijiste que estoy más cerca de poder protegerme, estoy más cerca de poder inmunizarme, tener enfermedad tan compleja y que tú has podido ver de ser? Pues tenía como que miedito, era más miedito desde los medios de que me fueran a preguntar. Pero sí, yo siempre estaba a favor de la vacuna, porque yo entiendo que las personas que están creando esto son personas que se mueven para un bien común, para el bien de la población y para combatir un virus o por tal como este. Que lo que lo vemos de cerca, frente a frente, somos los únicos que podemos decir cuando doloroso es para nosotros, como profesionales de la salud y para los familiares también. Porque no pueden estar en ese momento con esos pacientes. Porque tenemos un proceso de abogación. ¿Tuviste resistencia de algún familiar o de algún amigo, algún allegado que te dijera mío, piénsalo bien, quizás? Pues mira, aunque no me crean, no tuve ese feedback así malo. Yo aliento, verdad, he alentado a los muchachos de mi departamento de que vacunense y la mayoría, primero que no te hacen, no quieren vacunarse, pero ya casi todos los tengo casi convencidos para que te vacunen. Y Jaira, ahora, una vez que te colocan la vacuna y eres esa primera persona vacunada, tenías muchísimas caras delante de ti. ¿Pero qué pensabas, qué sentías ideológicamente a tu cuerpo? ¿Qué sentiste? ¿Sentiste algo emocionalmente? ¿Sentiste algo? Pues es que sentí como nervio. Nervio porque tanta gente así, pues nada, esto tú no conoces, gente, están tirando 200 fotos y eso, son muchos nerviosos, pero me sentí tranquila, emocionalmente tranquila, porque confío en la vacuna. Ahora ya han pasado una hora aproximadamente desde que fue la aplicación de esa vacuna. Físicamente, ¿cómo te sientes? Me siento muy bien, me siento bien, porque quiero que vea un poquito de café ya me. Pues ya lo vas a lograr, Jaira, para todas aquellas personas que tienen la oportunidad de escuchar tu testimonio y además saber que las mujeres tienen un papel característico e impresionante en el liderato. Eres no solamente la primera persona vacunada en Puerto Rico, sino que eres mujer. Y cómo también, desde tu posición, te ha tocado tener una figura del liderato sin buscarlo. ¿Qué significa esto para ti? Pues mira, es emocionante, me siento orgullosa, me siento, siento que puedo llevar un mensaje a las personas de que se vacunen, que crean en la vacuna, que no se dejen influenciar por mentiras, por cosas que ven en las redes, que se orienten con personas que realmente, con médicos, pero que confíen en que la vacuna va a ayudarnos en esta pandemia, que se refiere que tenemos un encierro desde que casi un año, y no sabemos hasta cuándo vamos a estar así. Y es un poquito difícil, ahora que estamos en Navidad, por lo menos nosotros los puertorriqueños, que somos bien unidos, la familia, es un poquito bien difícil que tengamos que estar divididos y que nos podamos compartir las fiestas como lo hicieramos. Por eso yo acepto que todo se la apunta. ¿Estás lista para lo que sería la segunda dosis? ¡Listísima! ¡Listísima! La verdad que sí. Muchas gracias por concedernos estas primeras palabras en la de Aire Licea, quien de manera valiente fue la primera puertorriqueña que produjo la vacuna contra el COVID-19. El segundo puertorriqueño vacunado contra el COVID-19 es el doctor Manuel Sevilla. Tiene 35 años de experiencia y además de eso trabajó como obstetra ginecólogo, fue jugador del equipo nacional de Puerto Rico. Doctor, ¿usted es la segunda persona en recibir esta vacuna contra el COVID-19? Bueno, me siento muy bueno, estoy siendo muy contento, se tiene muy escogido. Cuando recibió la noticia, ¿cómo se sintió? ¿Qué pensó en este momento? Bueno, en principio estaba un poco nervioso, pero después pensé que fue de venir de esta vacuna para todos los otros, ¿verdad? Y que se acaba de ver esta pandemia, se acaba de ver más cariño, se acaba de ver todo. Usted comentó que le tiene cierto miedo a las agujas, a los pinchazos, pero que, sin embargo, de manera valiente, recibió tu vacuna. Había mucha gente mirando, mamá, pero ahí gritar. Si no hubiese estado tanta gente ahí, hubiese gritado de la emoción o del susto. Del susto. ¿Cómo se siente ahora? ¿Cuál es la sensación física, corporal? Yo no siento nada, me siento muy bien, como otras vacunas, me siento muy bien, de verdad. Y espero que esto sea defensivo, es una forma que traiga mucho bien a todos los otros, ¿verdad? Esa es la esperanza que se sienten. Usted dijo dos palabras importantísimas. Y además de luchar contra el COVID, lucharíamos contra la depresión y la soledad que se han incrementado en este tiempo. Ahora mismo hay muchas familias que no se ven. Son tantas veces que yo quisiera ir y aprenar a alguien, a notarlo, a decirte algo. Ahora mismo yo tengo amigos y familiares que tienen gente en honor y no pueden ir a verlo. No pueden, todo es por computadora, todo es. Y eso sufren mucho. Se pasan llorando, se desnuncia, se deprimido. Los muchachos jóvenes no tienen muchas cosas, muchas salidas y muchas cosas. Pero para toda esa energía que tiene una persona, ¿verdad? Porque espero que todo eso se mejore. A veces cuando una persona se atreve a dar un paso histórico como este, hay otros que le dicen, mira, piénsalo bien, quizás no deberías hacerlo en el YouTube. Le pasó una cierta resistencia hasta alrededor. Un montón de gente, mucha gente. De hecho me han mandado un mensaje que si me convierto en extraterrestre, que les avise que si salgo brillando con la noche. Y en mil cosas, hasta lo tengo aquí en el celular. Ahora pues me tendrán de punto por un tiempo. Y me imagino que estarán observando a ver qué me pasa. Pero nada, yo tengo mucha fe que esto sea para bien, para todo el mundo. Por eso lo hice en realidad. ¿Usted quiere y además demostrar como ejemplo qué es posible, qué es viable? Cuando recibió esa noticia, bien lo dijo que se sintió halagado además porque lo pudieran escoger. Exacto, me sentí privilegiado, ¿verdad? Y sentí que podía hacer algo todo el mundo. Porque siempre que haces un sacrificio por algo, todo apuesto. Muy bien lo decía, que los profesionales en la salud son líderes. Están al servicio de otros. Para además corresponder a los que puedan ser quien están en la vida. Pero tú estás también sufren temores, sufren miedos. Y que al mismo tiempo con un pinchazo, pues obviamente a cualquier persona le puede dar este temorcito. Porque es importante ser valiente, documentarse antes de tomar la decisión. Y saber que es algo voluntario, no es obligatorio, es voluntario. Claro, es voluntario. Yo lo pensé y busqué información, lo medité. Hablé con algunas personas que saben de esto. Y después tomé la decisión porque es bien de todo el mundo. Hilda, ¿cómo se siente? Sin duda alguna no solamente aparecerá en los libros de historia, sino que también forma parte de toda nuestra experiencia de haber sido esa persona encargada de suministrar, de colocar esta vacuna a los primeros puertorriqueños. Bueno, es un placer, ¿verdad? Es un honor el poder haber administrado la vacuna a estos primeros compañeros. Al igual que es el receptor de la misma vacuna. Hemos hecho historia, ¿verdad? Pero una historia buena, no una historia de banalorios, sino una historia buena de salud, de prevención. Así que realmente se siente bien. ¿Qué sintió cuando la estaba preparando? ¿Qué pensaba en ese momento? ¿Qué pasó por su mente saber que realmente había llegado a ser esperada vacuna contra un virus no es, pero que ha transformado totalmente nuestra vida y nuestra dinámica social? Realmente, nervios, ¿verdad? Porque aunque, pues, sí tuve la oportunidad, por ejemplo, de trabajar en la pandemia del 2009, en el COVID-19, ¿no? Pero, pues, estamos acostumbradas a administrar la forma de impuestos, vamos a administrar una cepa nueva, pero es un individuo nuevo. novel, desconocido, que por demás hay temores, ¿verdad? Pero confiamos también en los científicos, ¿verdad? Y sobre todo confiamos en la sabiduría que el Dios del Cielo le da a los científicos para que puedan entonces haber hecho esta vacuna y nosotros entonces estar esto haciendo traducción. Y como dije anteriormente, esperemos que el año reviene, estemos todos vacunados, estemos libres de esta pandemia que tanto daño nos ha hecho. Es impresionante, además me acompaña en este momento la enfermera ocupacional, su nombre es, ya se los recuerdo, Melisa Valentín. Bienvenida, Melisa. Conversamos contigo, tú fuiste justamente la encargada de suministrarle la vacuna, la enfermera epidemióloga, Melisa Alemán. ¿Qué significa para ti en este momento, además, poder participar? Queda evidenciado lo que es la labor de la enfermería y en especial el liderato de la mujer en todo lo que ha sido este proceso, cómo también se integran de manera activa, característica y marcando la historia. Me siento sumamente orgullosa, además de estar siempre a la mano con la enfermera epidemióloga, la Gilda Alemán, que ella también me hace el pido de guía y de mentora en este proceso. Casi lo dije de que se den, pero más que nada, como usted dice, que seamos mujeres que estamos envueltas en este proceso. Cuando se suministra la vacuna, cuando usted se cerró, vamos a decir, la quinta dosis, cada frasco de las vacunas contiene para cinco dosis, cinco personas diferentes que pueden ser vacunadas. ¿Qué sintió en este momento? Me sentí súper bien, de ser parte de esas primeras cinco vacunas que fueron administradas, confiando en que todo salga bien, como dijo Alemán, que esta vacuna nos puede ayudar a la desagresada normalidad también. ¿Físicamente sintió algún cambio? Pues fíjate, como otras vacunas, a veces uno siente esa molestia del alcohol cuando está entrando el medicamento, pero no es por decir nada, por la vacuna que es nueva, pero realmente no sentí nada. En su caso, ¿la sintió algo cuando fue vacunada? ¿Sintió algún cambio físico? No, algún cambio físico. Yo soy cobarde para que me pinche, pero yo estaba tensa, pero esto realmente, como dice Evelyn Filipe, esto no, no. Así que nada, esto ya llevamos, ¿qué? Más de una hora de vacunada, así que estamos vivos. Vamos para la segunda. Así es una experiencia, además, yo resaltaba que el doctor, él decía que era impresionante que los profesionales de la serucida a veces le tenían cierto respeto a la vacuna, no tanto por el tema de la vacuna, sino por el pincaso, el pincaso realmente. Sí, yo lo admito. ¿Verdad? Parte de la emoción, yo creo que se produce de los nervios. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a cosas nuevas, eso es algo reculente en la vida humana y también es un llamado a que cada persona, desde lo que considera que sea lo mejor, actúe. En su caso, es importante decirlo, lo que usó muchas veces, acceder a vacunarse, cuando, por el contrario, desde el momento en que le autorizaron, usted sintió un gran anillo de saber que podía ser una de esas primeras personas vacunas. Pues, nunca pensé que iba a ser una de las primeras en vacunarse, como todo, ¿verdad? En principio, yo no sé si me voy a vacunar, pero cuando empecé a leer sobre la vacuna, ¿verdad? Y a ver los beneficios de la vacuna, yo dije, no, vámonos. Sí nos vacunamos, y cuando entonces me dijeron, además, tú vas a ser una de las primeras y yo te vamos a decir, vamos a vacunarnos, realmente, exhorto a todos, a todos los proveedores de la SARS-CoV-2 y al público en general que se vacunen. Cuando recibiste la noticia y supiste que ibas a ser una de las vacunadas y que además tenían la responsabilidad de vacunar a las personas vacunadas, en ese momento que tú decías, wow, ¿por qué yo, porque a mí? Son preguntas que pasaron por tu mente. Pues fue un poco gracioso porque hoy mismo porque me enteré que me iba a vacunar hoy, porque, ¿verdad? Hasta ayer, yo pensaba que me iban a vacunar la semana que viene, y entonces me enteré de que hoy, pero como ya yo estaba dispuesta a proceder con la vacunación, pues nada, no hubo ningún problema porque yo como quiera lo iba a realizar. Y obviamente, pues en cuanto a vacunar a Alemán, pues ya yo la he vacunado, porque la he tenido que vacunar la vacuna de influenza, pero obviamente estar frente a cámara en un momento que mucha gente está esperando, pues obviamente como que los nervios ahí te atacan un poquito, pero, ¿verdad? Es gratificante poder vacunar a una persona como ella que ha estado aquí, ¿verdad? Y, bien de cerca y pues batallando con lo que es el todo. Muchísimas gracias, estas son las primeras impresiones de las dos enfermeras en forma de liderato, además de servicio. Han formado parte de este momento histórico hoy 15 de diciembre. La enfermera epidemióloga Gila Alumán fue la encargada de suministrar cuatro de las cinco vacunas y además fue vacunada gracias a la enfermera Megrisa Bagusti, enfermera de salud con situaciones. Gracias por acompañarnos a todos ustedes, soy Isabel Arellano desde la revista Medicina y Salud Pública, me asisto Fabiola Plaza, los hititos que sigan conectados con nosotros. Recuerden, somos ciencia y la ciencia es noticia. Música 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 CC por Antarctica Films Argentina